Carlos García en directo para la 97.7, el partido de Super. Primero que nada, enhorabuena por la victoria. Yo quiero hacerle dos preguntas. Una, que tiene su equipo para que el plan B, con la entrada, con los cambios, resurja y esté resolviendo los partidos. Y dos, si el recurso de tocar menos el balón en el centro del campo y envíos largos a Maxi ya se está considerando y se está consolidando en el equipo porque le está dando resultados. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, no sé, eso del plan B. La verdad que todo el mundo está preparado para jugar, todo el mundo tiene una predisposición magnífica. Los que salen de inicio, la gente que está saliendo del banquillo nos está dando muchísimo en todos los partidos. Y bueno, eso es un equipo. Así necesitamos a la gente. Hoy un ejemplo muy sencillo es el ejemplo de Gameiro, que un jugador como él, con su prestigio, con su currículum, pues sacarle en el descuento y que salga con esa buena predisposición, pues es un detalle más de lo que son estos jugadores para el equipo. Y bueno, un detalle de los que los entrenadores estamos muy atentos y muy pendientes. Y en cuanto a esos balones largos que dices sobre Maxi, pues bueno, es un recurso más, claro que sí. Tenemos un jugador que es muy bueno en ese tipo de situaciones, es un recurso más. Sabíamos que el Lee hacía una presión alta muy buena, muy intensa, muy fuerte. Sabemos que no era fácil con pases cortos superar esas situaciones y habíamos hablado que teníamos esa alternativa y bueno, ya ha salido así. Sí, míster, así Alfonso, Manolo Montal, CV Radio en Directe. Enhorabuena para la victoria. Dos preguntas, la primera, ¿por qué o le pregunto el criterio de por qué había decidido que d'entrada Ferran, que después ha sido un jugador fonamental en el partido, quedara en la banqueta y después la mejor noticia es que este equipo, tot i los cols que rep, puede caer con cualquiera, pero es muy difícil que este equipo a esos brazos. Esa es la mejor noticia de todos. En Castellano, por la traducción simultánea. En Castellano, vale. Bueno, en cuanto a Ferran, pues bueno, yo creo que... Es un jugador más de la plantilla y lo utilizamos como creemos conveniente. Hoy han jugado otros compañeros, él ha tenido que salir del banquillo, pero su aportación ha sido magnífica. Entonces, lo que tiene que hacer es seguir de esta manera y si le toca jugar de inicio, hacerlo de la mejor manera y si le toca jugar en una situación como esta de hoy, salir en un momento que no es fácil, pues bueno, con esa es la mentalidad, ese es el camino que tiene que seguir, le animamos a que siga de esa manera. ¿Y qué más me has preguntado? Sobre que este equipo la mejor noticia es que, per molt mal que estiga, por perder algún día, pero es molt difícil que caiga. Sí, sí, así es. No es una novedad. La verdad que la situación que hemos vivido en el descanso, lo hemos comentado también, es una situación que no es nueva para nosotros y que en anteriores partidos han sido capaces de darle la vuelta a esa situación y bueno, entendíamos que la primera parte, sin ser una primera parte brillante, era una primera parte correcta y que hemos podido marcar algún gol, pero bueno, no hemos tenido esa efectividad, ese acierto de cara al rival, pero estábamos cerquita de poder conseguirlo y bueno, insistir en insistir y cambiar algunas situaciones y bueno, al final los jugadores han estado espectaculares la segunda parte. Mister Héctor Gómez Parra, del partido de tribuna en directo, le pregunto dos cosas. La primera, ¿cómo ha vivido su primera gran noche en Mestalla? Porque habló la semana pasada del ambiente, que estaba un poco enrarecido y que lo entendía. ¿Cómo la ha vivido hoy? Mestalla que ha empujado al equipo y sobre todo la lleva en Blanca en la segunda parte. Y la segunda por Condovia. Le pregunto casi todas las ruedas de prensa por Condovia, pero está creciendo en su rendimiento y supongo que para usted es una bendición, porque si Rodrigo le cambia la cara al equipo, Condovia al nivel de esta noche que todavía no es el suyo de todo, hace un Valencia diferente, no sé si lo ve así. Sí, en cuanto a la afición, pues eso es lo que comentabas, habíamos hablado sobre ello y la verdad que agradecerle a la afición el apoyo que hemos tenido. Han sido pacientes en situaciones difíciles, donde estamos debajo del marcador, donde estamos pasando por algunas dificultades y nos han empujado, nos ha ayudado mucho en la segunda parte, en momentos que necesitamos ese apoyo y un poco confirmar eso, que cuando vamos todos de la mano es mucho más sencillo. En ese caso, agradecerles a la gente el apoyo que han dado al equipo, los jugadores, a pesar de algunas dificultades en esos momentos peores y que ojalá sea un punto de partida para que a partir de ahora seamos todos conscientes de la importancia de la afición de Mestalla. Y en cuanto a Condovia, yo creo que lo de hoy es más normal. Lo que no era normal, no sé si normal es la palabra, pero sí que es cierto que después de la lesión le había costado, habíamos hablado sobre ello, le había costado recuperar su nivel. Yo creo que todavía tiene margen de mejora, pero sin duda que estos últimos partidos ha dado un paso adelante, ha crecido y bueno, para mí, no solamente para mí, para todos, es una bendición que no solamente él, yo creo que la aportación de todo el mundo, lo que habláis de Ferran, el rato que ha salido, Manu Vallejo, cada vez que sale nos da mucha energía y nos da muchas cosas y bueno, la verdad que en ese aspecto destacar la aportación de todos los jugadores. Viste, buenas noches, Adrián Rubio de la Cadena SER. Imagino que feliz y muy orgulloso de, como decía el compañero, vivir su primera gran noche aquí de Champions con el Valencia, pero entiendo que también le pregunto preocupado porque da la sensación de que su Valencia solo reacciona, lo digo por el partido por ejemplo contra el Sevilla o el último en Cornella, cuando se ve muy cerca del abismo, cuando se ve por debajo en el marcador y saca el orgullo, saca el fútbol, saca el coraje y es capaz de empatar o como hoy de golear al rival. ¿Qué tiene que hacer su equipo para que eso no ocurra? No sé si es algo que le da muchas vueltas. Gracias. Sí, hombre, le damos vueltas a todo y cuando ganamos más todavía, pues es un momento para mejorar todavía más porque tenemos un margen grande. Pero bueno, yo destacaría la mentalidad de estos jugadores. Creo que en situaciones adversas demuestran, aparte de la capacidad, que todos sabemos que la tienen, la mentalidad adecuada para salir de situaciones difíciles. No es nada fácil, no es nada sencillo dar la vuelta a un marcador. Lo hemos hecho en Liga, lo hemos hecho hoy. Bueno, al final hay que valorar los rivales que tenemos enfrente. Hoy tenemos un equipo muy bueno enfrente, que nos ha puesto muchas dificultades, pero el equipo ha tenido esa ambición y esa personalidad de ir a por el partido y yo creo que es de valorar muy mucho lo que han hecho los jugadores. Señor Celades, Jordi González, Onda Cero. Incido sobre lo que acaba de decir. A nivel humano, usted con la oportunidad que tiene en este Valencia, como usted propiamente ha dicho, en esta oportunidad que tiene en Valencia, supongo que a nivel humano será una gozada también, más allá de análisis futbolísticos, etcétera, etcétera. Usted también como futbolista debe ser una gozada ver a un grupo unirse ante la adversidad, ante el juego, ante el fútbol y ver que el equipo reacciona y ser usted el jefe comandante de esos jugadores, de esas personas. Sin ninguna duda, porque al final siempre hablamos de lo mismo. Estos son jugadores de fútbol profesionales, pero son personas antes que jugadores de fútbol profesionales. Y yo creo que hay que tratarles como tal. Y en ese aspecto estamos muy contentos. Desde el primer día que llegamos aquí nos hemos encontrado un grupo humano buenísimo, y todas estas cosas no suceden si no tienes un buen grupo humano. Y aparte de la calidad futbolística que tienen, que por eso no están en un gran club como es este, pero por mucha calidad futbolística que tengas, como tengas un buen grupo humano, pasarás por muchas dificultades. Y en ese caso, la verdad, estamos muy contentos del grupo que tenemos. Buenas noches, Ana Alonso, Televisión Española. ¿Cómo se encuentra Denis Erchef? Sí, bueno, pues ha notado unas molestias en el muslo y se encuentra fastidiado por ese percance. Y bueno, estamos a la espera de... no te puedo dar más información porque no tenemos más. Estamos a la espera, mañana le haremos pruebas, imagino, y os podemos contar algo más. Ministerio de Equip, Pablo García para 435. Al acabar el partido hemos estado en la calle con la afición y ellos ya se ven más en la siguiente fase que otra cosa. Y piden que el Día del Chelsea esto sea una bomba, que sea una olla y que sea la primera gran final del año en Mestalla. ¿Cómo lo ve usted? Me encanta que sea una olla a presión Mestalla. Me encanta. Y así lo queremos. Y yo creo que hoy es un ejemplo y tenemos que ser todos conscientes de la situación en la que estamos y de que necesitamos el apoyo de la gente y que estos jugadores necesitan el apoyo de la gente y que estos jugadores se merecen el apoyo de la gente por lo que han hecho en los últimos tiempos y porque independientemente de las situaciones que uno viva y de las dificultades por las que uno pase, estos tíos se reponen y quieren seguir adelante. Y bueno, yo creo que la gente es consciente de ello. Y hoy es un ejemplo. Vuelvo a decir que la gente ha sido paciente, ha tenido paciencia cuando estamos pasando por las dificultades y nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Así, Albert, José Luis Sánchez a Punt Media. Per esa pregunta de Txericef, ¿cómo valora prácticamente la plaga de lesiones que está patiando el seu equipo? Están fuera Carlos Soler, Coquelán, Gonzalo Guedes, Pichini, abans había estado Galliá, Gameiro tornava hoy. ¿Cómo valora esa plaga de lesiones? ¿Cómo afecta el seu trabajo diario? Y también valora el hecho de ganar por primera vuelta dos voltas seguidas esta temporada. Bueno, pues es una lástima. Está claro que lo peor que le puede pasar a cualquier futbolista es caer lesionado, porque no puede desempañar su trabajo. Y es una lástima primero para él y luego para el grupo y para nosotros también. Está claro que sí, es una lástima perder a un jugador. Vamos a ver en el caso de Cherry qué es lo que tiene. Y bueno, la realidad es que el grupo se está reponiendo a todas estas situaciones. Estamos justos en cuanto a efectivos porque tenemos muchas bajas. Pero bueno, al final salen once a jugar con la mejor predisposición y con la mayor ambición. Y bueno, eso es importante también para nosotros, que a pesar de las dificultades, todos estamos unidos. Todos mirando en la misma dirección, focalizados en el siguiente partido. Y todo el mundo desde la parte que le toca intentando ayudar. Sí, bueno, pues es un refuerzo para todos. Yo creo que hoy hemos vuelto a ganar, como bien dices, después de ganar el otro día en campo del español. Y bueno, pues ojalá podamos seguir ganando, sumando victorias. Pero todo cuesta mucho, todo es muy difícil. Ya estáis viendo la igualdad que hay en la Liga, en las Champions. Bueno, la verdad que todos los partidos son muy difíciles y hay que agarrar las cosas en su justa medida. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches, Kike Mateo, en directo para Minuto y Marcador. ¿Dónde está? En los últimos partidos hemos visto a tu equipo con una capacidad de recuperación o en el descanso o con los cambios. Pero es verdad que se repite una matriz, no sé si preocupante es, los partidos empiezan con ritmo lento de tu equipo. Y muchas veces se pone el contrario por delante. En Pamplona, en el campo del español, el otro día en Sevilla, hoy otra vez, con un ritmo lento que en la segunda parte cambia. Con los cambios el equipo se reactiva, gana en velocidad, presión, encierra al rival. Lo hemos visto ya muchas veces. ¿Qué es lo que está pasando en el equipo en las primeras partes? Bueno, no siempre es así. En Pamplona no fue así. En Pamplona empezamos ganando. Pero, bueno, es una realidad que ha pasado unas cuantas veces, más veces de las que quisiéramos. Y la idea no era esa, pero el rival te pone en dificultades. Y sí que es cierto que nos ha costado, sabíamos o intuíamos que el Lee hace una muy buena presión alta, con muchos jugadores, muy intensas. Sabíamos que íbamos a tener dificultades en pasar esa primera depresión. Y, bueno, hemos tenido un error, nos han pillado demasiado expuestos y, bueno, un jugador tan rápido como se ve, pues, bueno, nos ha castigado. Pero, bueno, yo creo que, vuelvo a repetir, yo creo que hoy la primera parte, aunque nos hemos ido con 0-1 en el marcador, sin ser una primera parte brillante, no ha sido una mala primera parte. Yo creo que nos hemos podido ir al descanso con algún gol. Hemos tenido dos ocasiones antes de llegar al descanso que alguna de ellas hemos podido materializar, que ha sido más mérito de su portero que de mérito nuestro. Y, bueno, pues, son cosas que seguramente tenemos que mejorar, claro que sí. Sí, gracias, Fons, un momento, míster. Hi ha hagut un moment, moltes veces se dice que la clásica que fue antes de la gallina o el huevo, ¿no? Si es el equipo el que han ido más los jugadores, los jugadores es el que han d'animar a l'equip. Es decir que hi ha hagut un moment en el cual el Valencia comenzaba a crecer, hi ha hagut un paret de jugadores donde hemos visto como parejo y vas, que os sembra muy fred, pero se han girat a la gradería, se han demandado ánims, a partir de ahí yo creo que una miqueta les uns a la ciudad de los Atres y viceversa. También es muy positivo que el equipo recupere esa conexión con la gradería, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Fundamental. Fundamental para nuestro futuro. Fundamental. No podemos... Pero no solamente aquí. Ningún equipo del mundo desea jugar en un ambiente enrarecido en su casa. Entonces, nosotros necesitamos el apoyo de la afición y, sobre todo, estos jugadores, que al final son los que están ahí abajo, son los protagonistas de todo esto, son los que tienen que dar la cara, son los que están expuestos en esos partidos, en esos 90 minutos o lo que dura el partido, y esos jugadores, sin ninguna duda, no tengo ninguna duda, que se merecen el apoyo de la gente. Y para nosotros es fundamental, muy, muy importante. Hacemos dos últimas preguntas. Mister, aquí de nuevo. No sé si con todo lo que ha pasado desde que he llegado al Valencia, han hablado, les ha dado tiempo todavía, porque aunque quedan 23 días, pero si le ganan al Chelsea, aquí están en octavos de Champions. Que se dice muy rápido, pero que lleva el Valencia ocho años sin meterse ahí. No te he entendido, perdona. Si le ha dado tiempo, con todo lo que ha ocurrido desde que llegó al Valencia, a hablar, después de ganarle a Lille esta noche, que si le ganan al Chelsea, el Valencia estaría en octavos de final. Que se dice muy rápido, pero que son ocho años sin jugarlas para Valencia. Sí, no, no hemos hablado de eso. No hemos hablado de eso todavía. Es demasiado pronto para hablar de eso. Nosotros ahora mismo, eso es una realidad. Pero yo creo que tenemos que ir paso a paso. Tenemos que ir paso a paso. Y ahora está claro que no queremos desilusionar a nadie y la ilusión que hoy pueda tener la gente. Pero ahora nosotros tenemos que descansar, recuperarnos, prepararnos bien. Como decía antes tu compañero, estamos muy justitos de gente. Y tenemos que preparar el partido de Granada de la mejor manera para irnos al parón lo mejor posible, al parón de selección. Entonces, bueno, estamos en una buena situación para el siguiente partido en Champions. Pero muchísima dificultad vamos a tener. Vamos a jugar, sabemos de la dificultad del grupo jugando con Ajax. Con Ajax, el año pasado, que es una temporada increíble. Con Chelsea, un superequipo. Con Lee, que iba a competir seguramente todos los partidos. Y bueno, pues será una pelea más. Pero eso nos queda un poco lejos todavía. Ministro, la última pregunta me dicen. Usted ha sido seleccionador en las categorías inferiores. Ha estado en la selección en la máxima representante del fútbol español. A fuerza de ser sinceros, hoy ha habido tres futbolistas. Ya hemos hablado de dos. De Condovia y ya hemos hablado de Ferran Torres. Habría que hablar de Gabriel Paulista. Gabriel Paulista hoy ha estado sensacional, estratosférico. Por ejemplo, algunos periodistas en Madrid se reían de la posibilidad de que fuera a la selección porque él quiere jugar en la selección. ¿Usted lo ve ahora mismo como para poder entrar en la selección española, a Gabriel Paulista? No sé, para empezar, no sé exactamente cuál es su deseo. La verdad que sé que salieron noticias en la prensa, pero no hemos profundizado sobre eso. Y yo estoy muy, muy contento de tener un jugador con nosotros. Estamos muy contentos de tener un jugador como Gabriel porque nos ayuda muchísimo en todo. No solamente en el juego, lo que transmite, lo que contagia, además de ser un jugador de primer nivel. Pero tengo mucho respeto por el seleccionador. Sé lo que es estar en esa silla y no me atrevo a decir que le tenga que convocar. Entiéndeme, espero que lo entendáis, pero es una decisión del seleccionador. Nosotros solo tenemos buenas palabras para Gabriel y ojalá que pueda seguir en este nivel.